Rampam, rampam, rrrrrr, rampam Saludos cordiales Desde los estudios centrales de SergioPS360H The best talent in the world Estamos aquí en la primera edición Del Palos y Piedras Championship Ahí está First Edition Con DJ Molly, Pepín Cot, Rivas, Kiryu Contreras y Aitor 90 Dos maricones sin micro Hi Tío, pero tenemos solo tres en micro Qué asco de gente los demás Son gentuzas, la verdad Son gentuzas, señores Nada será como ustedes esperan Ya lo ven ¿Cuántas veces vamos a olvidar a Sergio? DJ Molly, Rivas, Kiryu Contreras, Aitor Para el primero de la frente, el primero de la frente ¿Dónde estáis, cabrón? Yo con un mando de baja calidad ¡Oh, se la clavo! ¡Arriba! ¡Fierce time ever! ¡Toma! ¡Oh, qué bueno que pase! ¡No hay nada para mí, everybody! ¡No hay nada para mí! ¡Oh, de arriba! 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 ¡Joder, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Este tío, está todo el rato! ¡Joder, qué asco de gente, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha clavado aquí! ¡Que asco! ¡Oh! ¡Maldita rata mugrienta! ¡Oh! ¿Pero qué vas? ¿Eno es a Pepín? ¡Qué asco! ¡Pepín! ¡Pepín! Pepín, más conocido como el Berlusconi de las partidas Auténtica racata de... ¡Que diga, voy a dejar de caer en mis manos! ¡No! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Me apuinaló Don Rivas! ¡La rata! ¡Más que no me ha hecho la falta de la tierra! ¡Uuuh! ¡Quién me ha matado! ¡Hostia, puto Rivas! ¡Qué potranes! ¡Me cago en su perra madre! ¡Hola! ¡Intentaba el ratero! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Se lo ha clavado! ¡Joder, tío! ¡Cómo esperáis, ratas! ¡Se lo ha clavado a este tío! ¡Uuuh! ¡Qué falso, eh! ¡Vamos! ¡No por decir! ¡Madre mía! ¡Que he metido pepincos! ¡Le has visto pepincos en la repetición! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Eso pasará! ¡Hombre, macho! ¡Que me estabas esperando ya! ¡Vaya rata de mierda! ¡No tienes cofones de enfrentarte cara a cara a mí! ¡Uuuh! ¡Joder, puta Hitor, macho! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder! ¡Vete a la mierda ya! ¡Qué asqueroso! Mira, se conectan en llamadas, seguro que entra ahora ¡Acabe de conectar en llamadas, joder, tío! ¡Pero dónde está ahí, macho! ¡Joder, Contreras! ¡Me estás inflando los cojones! ¡Se empieza de puta madre y me hundo! ¡Joder, tío! ¡Por culpa de Hitor de mierda! ¡Puto tortilla asqueroso! ¡Toma, hambre! ¡Llévatela! ¡Joder, tío! ¡Qué asqueroso! ¡Joder, tío! ¡Que asqueroso! ¡No te pille, te vas a enterar! ¡Perro de mierda! ¡Toma! 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 ¡Me cago en tu padre! ¡¿Pero dónde estás?! ¡Se acaba de morir, hijo de puta! ¡Joder, tío! ¡Me acaba de matar y ya está ahí, ¿vale? ¡Ya está ahí otra vez! ¡Joder, tío! ¡Es que te ha... ¡Venga, hombre, hijo de puta! ¡Ahora vas y renaces en mi boca otra vez! ¡De gracia de mierda! ¡Oh! ¡Se te moriré! ¡Es un corazón de mierda! ¡Venga, perro! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero eres tan falso, Sergio! ¡Toma nada! ¡¿Cómo eres tan falso?! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder! 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 ¡Me la habéis clavado! ¡Qué asco de gente! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Double kill en double kill! ¡Me cago en tu puta madre pepin, tío! ¡Qué cerdo colega! ¡Joder! 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 Joder, es que me lo ha grabado, tío. ¡El MOLI de mierda, tío! Me viene con la targa del maricorazo. ¿Qué pasa ya, la vida, la vida, hijo de puta? Un tan chusma de mierda, asquerosa. ¡Joder, Rivas, tío! ¿Qué tenemos a perro jugando, tío? ¿Qué cero es el Rivas, tío? Te lo juro que me da un asco. Juego que pura puta rata, gallejera. ¿Te juro que es de Madrid, repito? Sí. Lo cago en tu primo. Yo no me extrañaría. ¡Oh! ¡Ay, me cago en tu muerto! ¡Joder! ¡Oh, joder, tío! ¡Qué suerte tiene este P. ¡Joder, Rivas, de mierda! ¡Te cago en la puta! ¡No me hagan nada más que humildarme, te lo juro! ¡Pelino de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Muérete, Rivas! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Tío, es un drogadicto, tío! ¡No! ¡No! ¡Toma, Jok, arriba! ¡Veca! ¡Papador! ¡Qué es falso, el leitor! ¿Qué es falso, el leitor, vale? ¿Tío, dónde está? ¿Ese escondido el macho salir de abajo del... ¡Pero si te lo hacía ollao, tío! ¡Eres un falso de mierda, colega! ¡Me estás inflando ya! ¡Pero si es un asco de gente! ¡Los calabrines! ¡Toma! ¡Papadense! ¡Hoy lo, chavala! ¡Qué me han metido, chavala! ¡Me cago en la puta! ¡Joder, que cortetele ahí, tío! ¡Venga! ¡Me cago en la puta del leitor de guerra! ¡Pero más abrochado, la ignoración, la faz de la tierra! ¡Vamos! ¡No, que hable, hable, hable! ¡Venga! ¡No! 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 ¿Quién va a liderar el gil? ¡El gil! ¡Hala! ¡Qué falso de mierda! ¡No! ¡No quería lanzarse el hacha! ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Qué falso eres! ¡No! ¡No! ¡Qué falso eres, Aitor, tío! ¡No! ¡Esto falso más grande es la faz de la tierra, vamos! ¡Esto de mierda! ¡Toma! 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 ¡Aquí más asqueroso! ¡Hijo puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo creo que tienes hambre! ¡You más temprano! ¡Hambre de tu hermana tengo! ¡Prediste! ¡Toma! ¡Me cago! ¡Joder Aitor! ¡Es que te metes en todas, tío! ¡Pero bueno! ¡Joder Aitor! ¡Qué más insultal! ¡Mach! ¡Vamos Rivas! ¡Puto Sergio! ¡Me roba! ¡Me roba mi gacha! ¡A mí también, tío! ¡Rivas de mierda! ¡Deja de chucutar! ¡Muy falso! Eres más falso que la mía rata Willy Fog, Willy Fog ¿Ladito eres más falso? Joder, tío, prediste, que rata por la espalda ahí, eh No, por la espalda ahí ¡Hijo de puta! ¿Cómo te gustan los culos prediste, tío? ¡Me cago en el riba de los huevos! Joder, tío, me están andando hasta en el carnet de identidad macho Joder, me llamo Joder, me llamo De flechas no he plago ninguna, la verdad Joder, tío, macho ¿Qué número? Me cago en el contreras, tío, casi lo millo Uf, qué suerte has tenido, perro de mierda Me cago en el pleito No pasa nada, queda mucho tiempo todavía Queda mucho tiempo Qué falso das, tío Venga, arriba Venga ¡Hijo de puta, Aitor, tío! Es que... Bueno, voy al líder ahora Me pago que sigue a todas partes el maricón por la chepa El mariconazo das... No, tío, arriba, me meto todas por culo, un poquito O sea, es lo que te voy diciendo conclusivamente Principalmente ¿Quién me ha grabado otra vez, tío? Me tenéis enfermísimo, te lo juro Joder, otra vez el Aitor, tío Mira que ha pesado el pavo, eh Joder, tío, el puto Aitor, macho ¡Vamos, toma ahí! Me cago en el Rivas, tío Qué perro es este pavo, tío ¡Otra más! ¡Qué asco, colega! ¡Toma, hombre! Joder, arriba, tío, me das una... Joder, tío Me cago en el Aitor, pero si te he liado, hombre ¡Te he liado! ¿Eh? ¿Cómo ha escuchado este pavo? Me cago en el Rivas en este tío ¡Joya! Joder, macho, qué difícil Joder, perdiste, tío Perdiste que somos del perquígo todos, maquineros Me cago en la Virgen, somos tu gremio ¡Vamos a ir! ¡Qué asco, tío! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, chico! ¡Qué barbaridad! Joder, me he muerto, tío Eso no os puedo te permitir, anda Eso no os puedo te permitir ¡Joder, tío, el Contreras, este macho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Va! ¡Venga! ¡Come on! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Double combo de... ¡Ulmination! Yo tengo unas ganas, Aitor, de penetrarte el orto que vamos Me cago en la puta ¡Ulmination! ¡Ulmination! Lo estoy partiendo de manera brutal A ver si se le come este ¡Uy! ¡No se me han comido! ¡Vamos! Te la has comido tú también, desgraciado Sergio, me acaba de... Sergio, me acaba de machar de una manera que no me toco de la partida por respeto a todos ¡No vaya, hijo de puta! Venga, tú también, te la comes ¡No! ¡Aitor, tío! ¡Me cago! ¡Es un muerto, hombre! ¡Venga, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa para adelante, cabrón! ¡Oh! ¡Venga! ¿Quién me la ha clavado? ¡Otra vez de laito! ¡Que se metan las guerras ajenas, tío! ¡Una rata aprovechada de mierda, tío! ¡Es el más aprovechado de todos! ¡Vamos! ¡Que se le acaba la Predicte! ¡Predicte! ¡Predicte! ¡Oh! ¡Con la espalda! ¡Me cago! ¡Qué rabia, tío! ¡Tengo los cojones a punto de explosionar! ¡Predicte! 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 ¡No, tío! ¡Yes! ¡Joder, tío! ¡Qué asco de excelente, tío! ¡Predicte! ¡Joder! ¡Que no me sale el hacha, tío! ¿Dónde está mi hacha? ¡Quedan seis minutos! ¡Joder, tío! ¡Predicte! ¡Restan seis minutos, señoras y señores! ¡Predicte! ¡Predicte! ¡Ultimo! ¡Unos números lamentables! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso, le! Si te la he clavado clarísima plancha, ¿vale? ¡Joder, tío! ¡Macho! ¡Venga ya, manicón! ¡Es terrible, tío! Con la manía de agacharse me está inflando los huevos... ¡Joder, tío! ¡Predicte! 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 ¡Para de moverte ya! ¡Predicte! 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 ¡Qué asco! ¡Predicte! ¡Qué asco! ¡Joder, Rivas! ¿Dónde estáis, tío? ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, Rivas! ¡Me cago en tu santa madre! ¡Asqueroso de mierda! ¡No morratea! ¡No morratea al pavo, tío! ¡Siempre hace igual! ¡No se para que me invito! ¡Qué asco de Predicte! ¡Pero es que no se te ve! ¡Hace ese gasomadillo! ¡Maricón de mierda! ¡Joder! ¡Ara laitor! ¡Los dos primates de mierda! ¡Joder, tío! ¡Qué asco, tío! ¡No, Pepin! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder, tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Es que siempre vas uno detrás de otro! ¡Los dos primos de mierda! ¡Uno detrás de otro! ¡Toma ya! ¡Hombre! ¡Hombre, Rivas! ¡Asqueroso! ¡Joder, tío! ¡Qué asco, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tienes hasta los cojones! ¡A mí me la clava ni ya los demás, no! ¡Joder, qué asco! ¡Venga, Rivas! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Me parece increíble! ¡Qué asco, DJ Molly, tío! ¡Vete a la mierda, ya! ¡Hombre! ¡Mira al Rivas, tío! ¡Que no se le puede matar! ¡Joder, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre! ¡A ver, tío! ¡No, no, no! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Pero ya, tío! ¡¿Dónde está el Contreras? ¿Dónde está el Contreras de mierda? ¡Presionado el trajo con el Hacho! ¡Joder, tío! ¡No me dejes ir a espiar! ¡Venga, Contreras! ¡Joder, puta! ¡Vamos para el predicio! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Qué pesado eres ahí, tío! Vete a por otro ya, de gracia de mierda, que yo voy fatal. Solo un vídeo de pepín, ¿vale? O sea, es que ya es una cosa... ¡Hombre, Héctor, tío, qué asco! ¡Venga! ¡Te acabo ya, escasos pedo! Me cago en el actor, con el actor no puedo, porque es una rata de lo peor, te lo juro. Me tiene hasta los huevos de ella. Me tiene hasta los huevos de este chaval. ¡Joder, el predice, tío! ¡Ah, no! Ya, 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 ya. El actor es más fácil de una mierda, te lo juro. Pues qué suerte tiene el actor de mierda este, te lo juro. ¡Míralo, pero si te ha apuñalado el cuello, hijo de puta! Es que encima estás enfrente, que solo hay un puto cariño y es imposible fallar. Y pues fallo, no sé por qué. Joder. Otro actor fallo, le traspasa la carne siempre, a este desgracia de mierda. ¡Oh! Sí, pero ¿dónde estáis? ¿Quién salir de lo escondiste, perra? ¡Me cago en él! ¿Quién va a dado? ¡Qué fácil! ¡Yo! Me cago con un puto de madre. ¡Joder! ¡Dejadme en paz! ¡Dios, que estoy de doscientos! Hay que humillar al actor este de mierda, ya me está calentando el cipote. ¡Joder, tío, rima, tío! ¡Posco de tío! Hay que humillar a esa rata. ¡Joder, joder! ¡A por él! Y mi hacha desaparece, vale Joder, que asco Joder, que asco Me cago en el Héctor, este que es imposible Es imposible apuñalarlo a este movimiento de mierda Hostia, por un pelo no lo millo, tío Mira, lo hubiera millado a él Has tenido suerte que te ha salvado la vida, el Rivas, Héctor Ahora sí, ahora sí Ahora se sitúa el líder de jefe de boss Don Big Boss Toma ¿Qué pasa? Que tengo problemas de logística Tengo problemas de logística, señores Que no me bailes de reloj Ni sprintar, ni sprintar, ni nada Joder, tío Joder, que no me sprintar No le está al Sergio, tío, ¿cómo corres? Uy, uy, queda un minuto veinticinco segundos Lograré aguantar Toma Joder, tío, mi mando no es sprintar, tío Mi mando no es sprintar Yo soy yo, Ayrton También no me busques Busca a otro Yes Joder, tío, mi mando no es sprintar, macho Que no, que no puedo lanzar esto Para joder, ni nada, tío Que soy aquí minusvalido Por la que Pero por qué eres un reta, eso es porque Joder Me estás tirando el maja Yo pensé, yo pensé No No ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Hijo de puto! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué mille, cabrón! ¡Qué asco, tío! ¿Qué malíder ahora? El Contreras otra vez El mudo de mierda Tío, macho No me sprinta el mando No puedo hacer nada, tío, tío ¡Qué rabia! Mira, me voy a ir al Contreras Para ello Ya sabes que eras tú desgraciado ¡Qué rabia, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Ah! ¡Ya estoy, tío! Ya es que no me hago para nada Ya me voy a suicidar ¡Qué rabia, tío! ¡Macho, no me va el mando! ¡Qué hostias! ¿Qué pasa? ¿Te hago en la puta? ¡Me pago en tu prima y todo! ¡Hostia! ¡Lo tenía aquí el Contreras! ¡Lo tenía en mi boca! ¡En mi boca! ¡Qué suerte, tío! ¡Mi boca la tenía! ¡Te humillé yo! ¡Tajo, cabrón! En mi boca le tenía por humillarlo, tío ¿A no voy a correr yo con mi mando, tío? ¡Ahora un puto mudo de mierda, hombre! ¡Los dos mudos las primeras! ¡No, no, no, no! ¡Qué asco, tío! ¡Puta rabia de mierda! ¡Qué asco, tío! ¡Qué mala suerte tengo, por favor! ¡Qué rabia!